En este vídeo vamos a hablar sobre fijar residencia y qué tiene que tener un departamento para poder fijar residencia allí. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sabri y para quien no me conozca, estoy, como verán, caminando por mi barrio en San Benedetto, en Italia, grabando este vídeo para ustedes en el que hablaremos sobre fijar residencia. La parte legal, no la parte de alquileres, la parte que es del trámite de residencia en sí. ¿Qué pasa con los departamentos y la comuna? Con el trámite en sí de residencia. Si les gusta todo este contenido, les voy a pedir que ya se suscriban al canal para ver todo lo que viene. Hay cuatro cosas básicas a tener en cuenta. La primera es que el inmueble no debe estar inscrito en la agencia del entrate como uso turístico. Esto es súper importante. Hay departamentos dentro de condominios inscriptos para uso turístico en los que tampoco se puede fijar residencia, por más que el departamento no esté inscripto en sí como uso turístico, el condominio al cual pertenece, sí. Entonces, así no se puede fijar residencia. Por ejemplo, en un hotel no se puede fijar residencia. ¿Y qué pasa con los Airbnb? Generalmente están inscriptos como uso turístico y no se puede fijar residencia, pero háblenlo con el dueño del Airbnb porque puede ser que no esté inscripta como uso turístico y que les hagan la residencia, que les permitan fijar residencia y esté todo bien. Y esto lleva al segundo punto, que es que el dueño debe estar de acuerdo con que ustedes fijen su residencia en ese lugar, en ese departamento, en ese inmueble, en esa habitación. Y no solo el dueño tiene que estar de acuerdo, sino que no puede haber otra familia o otra persona que ya tenga la residencia en ese inmueble. Y si la hay, deben dar los metros cuadrados correctamente para que fijes residencia junto con esa familia o esa persona que ya tiene la residencia ahí. Esto va al tercer punto que les voy a explicar. Cada comuna en particular va a definir la cantidad de metros cuadrados por persona necesarios para fijar residencia. Los valores promedios son para dos personas 28 metros cuadrados, para tres personas 42 metros cuadrados, para cuatro personas 56 metros cuadrados, más 10 metros cuadrados por cada persona extra. Todos estos valores son un promedio porque, como dije antes, cada comuna define sus propios valores. Un poquito más, un poquito menos en promedio son estos. La pregunta que me hacen siempre es si se puede fijar residencia en una habitación. Y la respuesta es sí, pero si el inmueble entero no está inscrito como uso turístico y si los metros cuadrados dan para la cantidad de residentes que ya tiene esa vivienda. Cuarto a tener en cuenta es cuál es la duración mínima que tiene que tener el contrato para poder fijar residencia en la comuna. Esto es muy relativo porque depende de cada comuna. Entonces, lo que yo aconsejo es que lo primero que hagan al llegar a Italia antes de hacer un contrato de alquiler es saber cuál es ese tiempo mínimo. Porque puede ser que sea seis meses, puede ser que sea tres meses, puede ser que sea un año o puede ser que no acepten contratos transitorios, sino que solo acepten contratos de larga duración como son los 3 más 2, 3 años más 2 años, con posibilidad de renovar a 2 años más o 4 más 4, 4 años, con posibilidad de renovar a 4 años más. Existen dos vías para poder fijar residencia. Contrato de alquiler o carta de hospitalita. No quiero en este video adentrar en detalles sobre el contrato de alquiler en sí o sobre los alquileres porque para esto he hecho un par de videos que se los dejo por aquí arriba. Si quieren que actualice esos videos, si quieren que haga otro video hablando de algún tema puntual de alquileres, me lo dejan en los comentarios. Pero lo que sí les voy a decir es que lo que tiene que tener un contrato sí o sí para poder fijar residencia es que esté registrado en la agencia del entrate. Y lo que tiene que tener una carta de hospitalita para que sirva para poder fijar residencia son dos cosas. Tiene que estar hecha por el dueño del inmueble, no la puede hacer un inquilino, la tiene que hacer el dueño del inmueble y tiene que estar protocolada en la comuna. Y a ver, ¿quién se sabe de esta? ¿Se puede fijar residencia pasados los 90 días del visto de turista? ¡Yes! Sí se puede, pero tenés que tener un permiso de soyorno. Muchos piensan que si se les vencen los 90 días de turista y aún no han fijado residencia, quedan ilegales o irregulares en el territorio europeo. Y es verdad, quedan irregulares, pero no porque no hayan fijado residencia, sino porque se les ha vencido el permiso, el visto de turista y no tienen ningún visto que los haga estar regular en el territorio europeo. Entonces, lo que les da la regularidad no es la residencia, es el permiso de soyorno. Es decir, si una persona tiene fijada su residencia, pero se les vencieron los 90 días de turista, está irregular en el territorio europeo. En cambio, si una persona tiene un permiso de soyorno, pero aún no ha podido fijar residencia, está en condición de legalidad en el territorio europeo, aunque no tenga residencia aquí. Y entonces, ¿para qué sirve la residencia? Bueno, para dos motivos que nos incumben a nosotros, en realidad para muchos más. Pero en tema de ciudadanía italiana, es que no te pueden enviar la PEC, o sea, iniciar tu trámite de ciudadanía italiana, si vos no sos residente de esa comuna. Otro motivo es el tema de la tésera sanitaria. Si uno no es residente de esa comuna, no te van a poder otorgar después la tésera sanitaria. Quiero que me dejen en los comentarios cuál fue su experiencia fijando residencia en Italia. Para los que ya estén, así nos ayudamos entre todos y siempre las experiencias sirven y son únicas de cada persona también. Ya que llegamos al final de este video, espero les haya sido útil. En la descripción de este video, les dejo todas mis redes sociales y la página web donde pueden buscar muchísima más información, donde he publicado artículos de esto y mucho más. Se suscriben al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!